Bueno, con ustedes una nueva versión de Televidente a cargo de Jonathan y Susana. No están tan mal. O sea, yo le cambiaría un par de cositas como para que esté mejor, ¿no? Como por ejemplo... ¡Shh! ¿Quieres que nos escuchen y nos obliguen a ayudarlos? ¡Ah! Te quieren controlar, te quieren adiestrar. ¡Uh! Televidente, sentado cuando vaya corriente. Televidente, perdido en un televisor. Televidente, sentado cuando vaya corriente. Televidente, perdido en un televisor. Televidente, televidente, televidente. Televidente, televidente, televidente. ¡Bravo! ¿Qué tanto me miras, ah? Me gustas. ¿Ah, sí? A mí me parece que estás bien chancado. No, en serio. En serio me gustas. Tú y yo pudimos hacer grandes cosas juntos. En cambio, yo prefiero irme presa, antes que ver tu cara de imbécil de nuevo. ¡Pisionero! Lo trasladan a penitenciaría. ¿Qué cosa? Saliendo. ¡Sal! Estoy cumpliendo con el encargo de don Lucio. Arranca. Espérate, libera a Lalia también. ¿Estás loco? Ella está pedidaza. Él trata solo por ti. Ya, ya. Lárgate. Vieron que no era tan difícil después de todo. Bueno, sí, pero al menos no fue tan desastroso, ¿no? Ahí, más o menos. Pudo ser peor. Lo reconozco. Ay, bien que te vi bailando, queridita. Bueno, yo creo que Abril hubiera hecho mejores arreglos. Chicos, felicitaciones. A mí me encantó. Sí, a mí también lo estuvieron antes. Bien. Andrea, ¿podemos hablar? Ahorita no, Jonathan. Más bien lo que crees es que las imágenes ya quedaron bien, ¿no? Ahora falta la edición. ¿Quién va a editar? ¿Qué te parece si le editamos con el celular? No, más bien tú tienes, creo, un programa en la computadora, ¿no? Sí, pero no sé manejarlo. Bueno, en ese caso, ¿podría editarlo yo? ¿Tú? ¿Editar? Fuera acá, Serrano. ¿Por qué? Oye, 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 oye. Pollo de ruido. En mi colegio también tenía un profesor de computación. Así que, ¿por qué no? Así que cállate porque te voy a agarrar guitarrazos. Esa es una buena pregunta. A ver, Richie, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Sólo los de la costa pueden editar en una computadora? No, 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 no dicho eso, Paula. Si él sabe editar bacán, que lo haga. Por mí no hay ningún problema, o sea, no hay palta. Sorry. Bueno, eso es para que vean que todos estos pitucos son unos idiotas, ¿no? Eso también es racismo, Jonathan. No odio de dónde vengo. Nos vemos. Vámonos. Eh, perdóname, por favor, soy un imbécil. Anda, pídele perdón a Ronald, Richie. Obvio que le voy a pedir perdón a Ronald. Es muy difícil sacarse este chip del racismo, perdóname, por favor. Imagino, o sea, si te educaron de chivolo, ¿no? Lo sé, no era mi intención. Simplemente se me salió y... Te juro que yo no quiero ser así, ¿no? No tiene sentido.